Estamos como siempre apoyando a nuestra comunidad y aquí tenemos al ballet folclórico San Sebastián y vamos a hablar con Alia, ¿cómo está Alia? Hace 13 años bailando en el ballet folclórico, ¿cómo te sentís? Así es, 13 años ya tenemos el ballet folclórico San Sebastián, yo me siento bien orgullosa también a la parte de todas las niñas que nos apoyan todos, que a los padres también que siempre estamos aquí apoyando a todas las fiestas Aquí siempre estamos representando la cultura nicaragüense y somos bien orgullosas de bailar este folclor Vamos a ver, ¿cómo te llamas, mi amor? Hola, yo me llamo Yadira García Yadira, ¿cómo estás bailando? ¿Hace cuántos años bailas? Tengo 5, ya por 6 años bailando y estoy muy agradecida con doña Nubia, doña Lucy y Alia que nos enseñan a bailar nuestras raíces y yo, aunque yo nací aquí, me siento muy niña Y esta niña, ¿de dónde es? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Francis Jiménez ¿De dónde sos? Soy de aquí, pero mis padres son de Nicaragua y estoy muy agradecida bailando folclórico Oh, muy bien, gracias. Y aquí tengo a alguien que siempre la veo bailando, ¿tu nombre completo? Cadeline Román Cadeline, ¿quién te enseña tanto a bailar el ballet folclórico que te va a bailar todos los bailes nicaragüenses? Alia, estoy muy agradecida por Alia que siempre me ha enseñado y aprendí la tradición de mis padres nicaragüenses Y entonces, ¿vos qué edad tenés? Tengo 13 Ok, muchísimas gracias